Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy para la clase de religión vamos a hablar sobre los animales del zodiaco chino. Este zodiaco representa que cada año es regido por un animal. Recordemos que el año chino no se celebra en diciembre, sino en el mes de febrero. Y por un ciclo de 12 años se representa a un animal diferente. La leyenda cuenta que el emperador de Hade convocó a los animales para una gran carrera a través de una gran extensión de tierra. Varios animales asistieron, pero 12 fueron los que finalizaron esta carrera en el menor tiempo y el tiempo acordado. El primero en llegar fue la rata, quien para poder llegar de primero hizo trampa y tumbó al gato a un río que lo separaba del gran final. Los dos animales que representan a los signos del zodiaco son Primero, la rata, que demuestra valentía. Segundo, el buey, que es noble y generoso. Inclusive el buey ayudó a la rata y al gato a pasar el río. Sin embargo, la rata tumbó al gato antes de llegar al otro lado. En tercer lugar tenemos al tigre, que es audaz, sigiloso. El cuarto en llegar fue el conejo, que es modesto, sencillo y tranquilo. El quinto lugar pertenece al poderoso dragón, que es fuerte y ambicioso. El sexto lugar fue el de la serpiente, quien es precavido y de gran destreza. En séptimo lugar llegó el caballo, el cual es asustadizo y temeroso. En octavo lugar llegó la cabra, la cual representa la creatividad. En noveno lugar llegó el mono, el cual siempre representa juventud y fuerza y energía vitalicia. En décimo lugar llegó el gallo, el cual es honorable y muy seguro de sí mismo. En el doceavo lugar llegó el perro, el cual es fiel y leal, siempre o bajo cualquier condición. Y en el doceavo lugar es el del cerdo, el cual representa la paz. Como les dije, el calendario chino contiene a estos doce animales y estos doce animales rigen por año completo. Estos animales van cambiando cada nuevo año chino y se establece, se cree que las personas que nacen bajo este año se regirán por las características de dicho animal. Bueno niños, espero que les haya gustado mucho el video. Los invito para que revisen sus guías de trabajo porque allí encontrarán más información sobre el tema. Bueno, ah, y una cosa, el gato llegó de treceavo, pero ya había acabado el concurso y como el gato no pudo llegar hasta la línea de meta, se enojó muchísimo y por eso es enemigo declarado de las ratas. Bueno niños, nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!